Si quieres conseguir el título de técnico o técnico superior de formación profesional, pero estás trabajando u otras obligaciones te impiden acudir regularmente a clase, o simplemente prefieres prepararte por tu cuenta, debes saber que aún tienes esta otra opción. Las pruebas libres. Convocadas una vez al año, las pruebas libres son una alternativa para que puedas obtener tu título. Y consisten en uno o varios exámenes por módulos profesionales. Toma nota. En el primer trimestre del año se publica la convocatoria de las pruebas, de modo que puedas elegir a qué módulos profesionales quieres presentarte del título en el que tienes interés. Para ello, consulta la relación de módulos que se ofertan previamente. Podrás solicitarlos rellenando los modelos de cada convocatoria, o mejor, formulando tu solicitud de forma electrónica a través de la Secretaría Virtual de los Centros Andaluces. Presenta una única solicitud en el centro en el que desees matricularte. Y especifica, por orden de prioridad, los módulos profesionales del ciclo formativo que quieras cursar. Transcurrido un mes desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el Centro Docente Público, designado para el desarrollo de las pruebas, hará pública una lista provisional de personas admitidas y excluidas. ¿Y si estoy admitido? ¡Enhorabuena! Debes saber que antes de la realización de las pruebas, será obligatorio que realices un acto de presentación, donde te detallarán el procedimiento y aclararán todas tus dudas. Te explicarán, por ejemplo, cómo puedes realizar un simulacro previo tranquilamente en tu casa, para que posteriormente, llegada la hora de la prueba, estés familiarizado con el procedimiento y todo sea mucho más fácil. Las pruebas consisten en un ejercicio que se realiza online en el Centro Docente, y que está compuesto por preguntas tipo test en las que solo una respuesta es la correcta. El acta con los resultados se hará pública en los tablones de anuncios de los centros docentes organizadores de las pruebas, pero podrás consultarlas también en la propia web de la Consejería de Educación y Deporte. Si quisieras continuar con los estudios porque te faltan módulos profesionales para la obtención del título, podrás hacerlo según el procedimiento que corresponda a cada caso. Encontrarás más información en la página web de ECPA, Formación Profesional Andaluza. Y si has superado las pruebas, podrás descargarte de la Secretaría Virtual el certificado, donde constarán los módulos que has superado y las calificaciones en cada uno de ellos.